Humor absurdo, una constelación del disparate en España, es una exposición que rastrea las prácticas humorísticas del absurdo desde los años 20 del siglo XX hasta la actualidad. Así que al final lo que nos ofrece es como una constelación de diferentes estrellas del humor pero que vienen o utilizan diferentes lenguajes, no solamente el humorístico, la performance sino también el cómic, por supuesto el cine, la novela, las obras de teatro. Así que lo que procura la exposición es establecer entre todos estos agentes, entre todas estas personas, autores líneas continuadoras que relacionen unos con otros, tanto de temáticas como también a la hora de realizar ciertas técnicas o emplear ciertas técnicas humorísticas. El arte es una forma de expresar lo que los humanos a lo largo de la historia han tenido en la mollera. Es una forma de dar salida a todo eso. La exposición se plantea según nueve ámbitos y empieza por uno que se titula Hacia el disparate en España y ahí un poco se esbozan los tres padrinos espirituales del humor absurdo en España que serían Goya, Gutiérrez Solana y por supuesto Ramón Gómez de la Serna. Yo creo que es un trío que de alguna manera condensa en sí mismo esa esencia de lo español pero también de lo popular y de una manera de hacer humor también que tiene que ver con lo carnavalesco muchas veces con lo grotesco y desde luego con la disrupción, con todo aquello que está roto, digamos. La exposición después se despliega con más de 120 autores o sea que en realidad hay muchísima gente implicada, también muchísimas instituciones y sí que tiene esa voluntad, como decimos, de vincular unos autores con otros por grupos o por técnicas también. La colaboración con Museo ABC ha sido fundamental porque es cierto que hay una buena parte hay más de casi 80 piezas que provienen de Museo ABC porque tienen unos fondos que son maravillosos en el cual yo creo que hay una gran parte o reside una gran parte del patrimonio humorístico español y bueno, han sido muy generosos y realmente han ido puntuando además diversos autores que son fundamentales en esta constelación como son por ejemplo Gila, como Sumichumer también o Summers. Para mí es un honor clausurar el 1, 2, 3. Hemos venido las fuerzas muertas para celebrar un día de ellos a ellos. También hemos contado o estamos contando con algunas piezas más de carácter como de fetiche como podría ser por ejemplo la camisa de Chiquito de la Calzada que nos ha prestado su sobrina y que claro que funciona yo creo un poco como un imán porque los fans de Chiquito de la Calzada que son muchos y además él es una figura fundamental también del humor absurdo en este país pues claro vienen a ver la camisada. También hay efectos personales de Jardín Poncella y también de Gloria Fuertes que al fin y al cabo según dejó dicho el propio Ramón Gómez de la Serna ella vendría a ser un poco o fue en su opinión un poco su continuadora dentro de este tipo de humor feliz y de ese tipo de humor lúdico suspendido y algo surrealista que acuñó Gómez de la Serna. Destacaría también de la exposición La empanadilla de Mósteles. Porque claro estando en un museo como que está en Móstoles radicado pues claro de aquí surge uno de los mayores iconos del humor en España que es la empanadilla que surgió en aquel sketch mítico de martes y 13 de 1986. La exposición también replica dos ambientes en la parte de arriba en el tercer piso replica el ambiente de un bar, de una taberna a propósito de la idea del humor costumbrista absurdo y la parte de abajo de la exposición replica una oficina de la agencia tributaria porque yo de alguna manera quería establecer como dos polos de convivencia dentro de la cultura ya no solamente española sino yo creo que en general de la vida cotidiana de casi todo el mundo que es el ocio, es decir el escapismo por un lado y por otro lado el sistema, es decir la taberna y la oficina, un espacio nocturno y un espacio diurno y es como dos, una polaridad simbólica digamos en la cual nos movemos en nuestra vida cotidiana. Lo que me ha encantado de trabajar con Mary es como poner en valor todo lo cotidiano que nos rodea que tiene algo también de disparatado y absurdo permanentemente y volver a leer la historia del arte español y de la vanguardia en particular en un tono como más real y más disparatado porque nuestro país tiene algo de disparatado y de dislate permanente y durante la vanguardia Madrid y España era un hervidero de modernidad que no ha quedado en los libros de teoría del arte entonces de algún modo que el K2M haga esta exposición es como poner en valor un nuevo relato necesario de la vanguardia española en el que por supuesto había un montonazo de mujeres que siempre se obvia que los años de la vanguardia son los años del cuple y de las cupletistas que eran las más modernas de la escena. El humor absurdo es el que, bueno, claro, más que saber lo que es, sé lo que no es pero pues no es un humor que esté anclado en lo real sino que siempre, bueno, puede partir de ahí pero las conclusiones a las que te llevas son siempre sorprendentes tiene que ver con el disparate, tiene que ver con el esperpento también tiene que ver con lo inesperado, con los sueños tiene que ver con lo irreal, con lo fantástico todo eso, pues, creo que son un poco las ha sido una manera un poco básica, ¿no? explicándolo de una manera llana los ingredientes del humor absurdo Yo me he encargado de asesorar sobre cómic y humor gráfico y ahí hemos recuperado trabajo de gente conocida como puede ser, por ejemplo, Forges o Chumichumet también de gente más actual que está ahora trabajando en esta línea de un humor absurdo de raíz intelectual o de raíz más artística como puede ser, por ejemplo, Noguera o Querido Antonio y luego también hemos recuperado cosas que a mí me parece que van a sorprender mucho a la gente como, por ejemplo, las viñetas de humor de Gila que es muy conocido por sus monólogos humorísticos pero quizá no tanto por sus dibujos que publicó en Hermano Lobo también hemos recuperado muchos trabajos publicados en La Codorniz, en Gutiérrez en todas esas revistas humorísticas en un primer momento muy vinculadas a las propias vanguardias en la generación del 27 que fueron, de alguna manera una especie de remanso o de refugio para ese tipo de humor Mi misión era un poco rastrear hasta qué punto este humor absurdo o surrealista trascendía hasta el punto de colarse en las rendijas de internet y si había artistas que generaban contenidos explícitos para internet, o sea, no contenidos televisivos o contenidos de otra raíz que luego se cuelgan en internet sino que se generan específicamente para eso que tocaran de alguna forma este humor más roto más liberado de ataduras conectado con lo absurdo con lo surreal He seleccionado piezas de Canódromo Abandonado que es un colectivo formado por tres personas que trabajan el humor absurdo con una raíz muy intelectualizada que me interesaba mucho hay cosas de Carlos Padial, por ejemplo que él tiene mucho que ver con Femino y Cansado por ejemplo, esto que decía de estos links, de estas conexiones y que trabaja esta cosa como de cómo enfrentarte al mundo casi esta vergüenza de existir desde lo absurdo desde plantear, convertir situaciones cotidianas en cosas totalmente delirantes Yo he asesorado en la parte cinematográfica a la hora de seleccionar los fragmentos de películas y me he dado cuenta de que hay un hecho fundacional en la identidad española que es que tenemos muy mala leche o mucha mala baba y que el humor español, así en general está sobre todo basado en el escarnio en la humillación, un poco en la burla y eso se ha trasladado a todos los tipos de humores que se han desarrollado en España también en el humor absurdo si a esto le añadimos que siempre hemos tenido como una relación de amor y odio con el extranjero nos explicamos que una de las constantes más fuertes que ha tenido el humor español en el siglo XX ha sido la paeodia y el cine también en esa paeodia también se ha paeodiado el humor absurdo extranjero pero claro, intentando burlarnos lo que hemos hecho ha sido acercarnos a él y acercándonos al humor absurdo hemos conseguido también reflexionar sobre nosotros mismos de tal forma que empezamos burlándonos de cosas que eran muy ajenas a nosotros como lujosos viajes en expreso y hemos acabado paeodiándonos a nosotros mismos burlándonos de tabernas, de botijos y de campesinos básicamente lo que he hecho son las pautas para que los teenagers entren en contacto con el museo de una manera muy transparente y desde el absurdo que es de lo que va a la expo de otra manera he participado con las visitas posicionadas que me ha inventado un concepto que se llama Móstoles Bizar donde la gente se va a poner las audioguías y lo que va a escuchar son contenidos vinculados con las obras que podemos ver y otras cosas que me ha inventado porque a mí inventar me encanta Españoles, la racionalidad ha muerto Saludar a la absurdidad en su máximo esplendor Soy Antonio Esbas y me pidieron hacer la empanadilla de Móstoles entonces era un encargo que en sí podría, ahora lo veo un poco como lo que yo entiendo por humor absurdo era intentar buscar una lógica a algo que no tiene entonces realmente me la tomé bastante en serio aunque parezca broma y intenté averiguar qué cara tendría la persona que estaba detrás del gag que es la parte que nunca se ve del gag siempre vemos todo el rato el plano de encarna nunca se dice el nombre de la persona que es la interlocutora entonces ya la persona que está al otro lado acaba teniendo el nombre mismo de la presentadora y son como varios fragmentos lingüísticos que se van mezclando entre sí se acaba haciendo como una empanada en sí misma que va cambiando todas las variantes posibles hasta convertirse en el monstruo que acaba siendo como algo que ya es hilarante de hasta donde llega entonces la forma que ha tenido no sé cuando llegó aquí que la mande la gente estaba un poco sorprendida de que no se esperaban este resultado y es como ¿cómo no? ¿qué otra cosa podría ser cuando te pidieran a un paradillo de monstruo? para mí tenía la lógica para mí el humor absurdo yo creo que es el nirvana del humor el lograr desvincularlo de la lógica que es bastante cuadriculada y seria entonces cuando ya incluso le quitas esa lógica es que realmente creo que la has acabado de entender todo y en mi caso pues depende hay ocasiones en las que no que es un humor más político quizá o con cierta reivindicación por detrás pero reconozco que suelo tirar del absurdo cuando no me salen otras ideas y lo bueno del absurdo es eso que puedes agarrar dos conceptos absolutamente aleatorios y juntarlos y porque sí siempre funciona y no tiene límites se me pidió que aportara todo aquello que tuviera que ver con la muerte que en mi caso está centrada en el suicidio el suicidio por ahorcamiento que tiene esa parte absurda que es que el propio ser, el propio peso el hecho de existir te mata entonces es un recurso que suelo utilizar bastante no es ninguna apología evidentemente y yo creo que hay un punto curioso en este caso que es que justamente las viñetas los originales que he traído son los que están censurados en mi cuenta de Instagram porque esta red social consideró que era apología del suicidio entonces creo que es una superoportunidad para verlo y bueno esa parte de absurdo esa confusión entre qué es apología y qué es yo creo que el humor es elevar a una gran categoría algún tema no es mofa, no es incitación es sencillamente poner el dedo y señalarlo como decía Lina Morgan emocionado y agradecido solamente puedo decir gracias por venir a eso me refiero me quiero referir a que el que haga alguien referencia o se acuerde de homenajear de alguna manera el humor en este país pues es muy de agradecer porque yo que siempre he creído creo que el humor está en la base de nuestra historia y de nuestra manera de ser y nuestra idiosincrasia creo que no se ha tenido y sigue sin tenerse en la consideración que merece en nuestro país nosotros venimos de una tradición humorística el humor siempre ha salido a nuestro rescate para nuestro bien históricamente nuestra tradición literaria, teatral, intelectual viene del Quijote que es una novela para mí con un trasfondo humorístico importante de la novela picaresca y parece ser que todavía hay una cierta intelectualidad rampante que el humor lo considera una disciplina de segundo orden yo creo que el humor no solamente no es de segundo orden sino que es de primero primerísimo de la champions de la cultura en la tradición humana y que alguien haga referencia haya hecho este compendio y se haya ocupado de poner en el lugar que se merece a la gente que ha hecho humor y sigue haciendo humor en este país pues me parece maravilloso no he entendido casi nada pero tengo que juzgar no he entendido casi nada pero tiene que juzgar que se ríe La comisaria nos encargó una pieza musical porque en la exposición no había música que resumiera o que fuese como un broche que cerrara y referenciara todo lo que se ha visto durante el recorrido y entonces nos ha salido con un panorama musical de 12 minutos que va recordando pues iconos y frases célebres y momentos y temas que se han visto que se han visto de todos los materiales que hay en la exposición En el audio también se puede oír a Ramón cacareando como una gallina en su performance que está aquí también puesta Lepe Rubianes que está haciendo como una cosa cósmica en el espacio con todas sus onomatopeyas que hemos ampliado y hemos manipulado ¿Qué más hemos hecho? Bueno también hay mucha como música que parte como de la música popular de las verbenas del organillo del organillo de la pianola y bueno con esas influencias y con todos los materiales que nos pasó la comisaria pues hemos hecho eso y Cito con esa le ha puesto imágenes a esa música Mary me contó que había hecho un encargo musical a Hidro Yenés porque como contaba antes Yenés la música era como una parte que en la exposición no estaba presente de manera de audio o sea que un audio que sonara en sala y pensó que tenía que acompañarse con algunos visuales entonces claro de repente llega un encargo y a mí me encargan hacer un vídeo a partir de dos cosas de la exposición por un lado y por otro lado de un audio que surge de la propia exposición entonces básicamente lo que he intentado es hacer pues jugar con esta medio cosmogonía o cosmología de lo absurdo utilizando referentes que aparecían en la propio tema que Hidro Yenés ha compuesto y de cosas que pasaban en sala que no estaban directamente en la exposición o si como en micro relatos por ejemplo hay una viñeta de Cometo de la Semana sobre los churros entonces para mí el churro y el chocolate es una cosa como muy muy tiene un punto absurdo también pero además como muy de aquí entonces recogiendo esas cosas se hace una o compongo una pieza audiovisual y es una pues como si estuviéramos mirando al más allá o a un viaje ¿no? de hecho es un viaje en una especie de nave ¿no? que te lleva a este universo de lo absurdo y me preguntaréis ¿de dónde te viene a ti todo eso de hacer collage y de pintar la mona etcétera etcétera? y además en Móstoles, Móstoles me persigue afortunadamente aquí tengo grandes amigos pues todo esto que veis si venís al Centro Cultural 2 de Mayo de Móstoles todo esto ha salido de los catálogos las revistas estas que nos meten en los buzones que nadie quiere pues yo extraigo del contexto yo creo que es una foto de un bodegón de pescadería sección fiambre pues yo lo extraigo y luego lo pego al más puro estilo collage con tijera la misma tijera siempre aquí sí que soy fiel a las tijeras de mi madre palmera creo que se llamaba así palmera yo recomiendo encarecidamente hacer collage a la gente para llenar un tiempo perdido gente que no pueda dormir gente con depresión o para olvidar un desengaño afectivo amoroso vaya usted a saber lo recomiendo encarecidamente así que muchísimas gracias por invitarme y llenar toda una pared con mi mundo abstracto y sobre todo absurdo de que se ríen, de que se ríen los españoles de que se ríen, de que se ríen los españoles de que se ríen, de que se ríen los españoles porque pisa usted al niño si luego llora pisa usted a esa señora de que se ríen, de que se ríen los españoles de que se ríen, de que se ríen de que se ríen, de que se ríen los españoles